Yo conocí alquimia, puede ser hace como 15 años o así, en Valencia un verano me regalaron un jamán y después de ese jamán maravilloso me metieron en una bañera con un gel y el gel era de alquimia. Me quedé tan maravillada, olía tan maravilloso que de repente dije ¿qué es esto? y me lo compré. Me encantan todos los tratamientos porque son con aceites esenciales que pasan con unos palitos, te dicen ¿cuál te apetece? ¿cuál te huele mejor? ¿cuál quieres? y de repente dices este. Es muy personalizado y entonces con lo que tú has elegido hacen todo el tratamiento. Pues es fantástico, pues va desde la punta del dedo gordo del pie hasta el último pelo. Sales completamente en orden, sales en orden.